¿A los Karya vengan a arreglar las cosas? No les negaré la oportunidad. Hola, Holly. ¿Sabes mi nombre? Ah, te lo diría, Eren. ¿Por qué estabas tan raro cuando hablamos antes? Será el festival. No me gustan mucho las multitudes. A lo mejor debería... Deja de evitar mis preguntas. Vale. Tranquilízate. No tengo nada que ocultar. No había visto a nadie con un foco. Dime dónde lo encontraste. En unas ruinas, al norte de la Conquista. Así llamamos al hogar de los Oseram. Ahí arriba hay profundas vedas de metal. Hay gigantes de acero medio enterrados bajo el suelo. Cuevas olvidadas que los antiguos excavaron en la montaña. Tus ojos brillan. Encontré mi foco en una cueva como la que describes. Ruinas de los antiguos. Si te adentraste en ellas, sabes tanto como yo. Busca tus respuestas en esos lugares, no en mí. Cuando hablé contigo antes, hiciste un gesto como de dolor o de miedo. ¿Tu foco te enseñó algo? No me enseñó nada. Ya te dije, funcionó mal. Pasa todo el tiempo. No se te da muy bien mentir. ¿Llamas mentirosos a los que acabas de conocer? ¿Sólo a quienes no dicen la verdad? Fuego y chispas, chica. Soy un hombre sencillo, sin nada que ocultar. Si no me crees, es tu problema, no el mío. ¿Qué haces aquí, Olin? ¿Por qué vienes a tierras Nora? Eren necesita un explorador para su expedición y a alguien con quien beber. Eso es todo. Alguien que evite que el sacerdote se pierda. Cuando todo esto acabe, volveré a explorar las ruinas, para buscar chatarra y conseguir baratijas que vender. ¿Eres explorador? Solo otro forastero, chica. Hay que ganarse las esquirlas. Yo me gano las mías al servicio del rey. Eso es todo. Es que no lo entiendo. Tenemos este dispositivo en común y estás impaciente por dejar de hablarme. Ya tengo los amigos que necesito, chica. No quiero complicarme. Estoy acostumbrada a que la tribu me aparte. Creí que eras diferente. No es nada personal. De verdad que no es así. Deberías intentar disfrutar esta noche. Mañana es un gran día. Siempre debes aprovechar el momento. Demasiado romance y pocas peleas este año. No tengo ningún sitio donde estar el resto de la diversión, el baile, la cerveza. Fue el mejor festival. Despojos y madre. ¿Qué has dicho? Busca tu cama, Paria, y sueña con ganar la prueba. Es lo más cerca que estarás de ello. ¿Esto es el dormitorio? Contigo haciendo guardia. Creía que eran las letrinas. Tu presencia de ti es... Tu presencia de ti es... Vaya, vaya. Mira quién viene desde el exterior. La Paria sin madre. Conservas la cicatriz donde te golpeó la piedra que te lancé. Eso sí que es un preciado recuerdo. A veces eres un auténtico cretino, Vars. Para ya. ¿No tienes lengua, Paria? Vaya, hasta te vistes como los verdaderos Nora. Aunque no engañas a nadie. Así van a ser las cosas contigo, ¿eh? Así van a ser las cosas con todo el mundo, Paria. Perteneces al exterior, no a corazón de madre. Y desde luego, la prueba no es tu lugar. Lo presientes. Sabes que vas a perder. He entrenado toda mi vida para la prueba. No te tengo miedo. No tengo miedo a nada. ¿En serio? La confianza es muda. Tú no. ¿Sabes? Recuerdo el día en que te hice esa cicatriz. Es un preciado presente. Sí. Cuando te quité esa piedra de la mano, tu cara fue muy entretenida. Pero supongo que esa parte prefieres no contar la verdad. Aquel día te marqué para señalar tu vergüenza. Solo conseguiste hacerme fuerte. Espera. Mañana lo verás. Sí, vale. Qué aburrido. Es hora de que Vast duerma un poco. Tú serás la sorprendida mañana, Paria. No seré yo. Oh, ¿vas a cerrar la boca? Sería una sorpresa. Buen trabajo con Vast. Le callará la boca. Hasta mañana, al menos. Creo que no nos conocemos. Soy Aloy. Ah, sé quién eres. La competencia. Los demás acabarán la prueba. La mayoría. ¿Gonarlo? Estará entre Vast, tú o yo. Bala. Encantada, Bala. Y sí, pienso ganar mañana. No hay que celebrar la victoria antes de tiempo, chica. Me lo enseñó mi madre. Ahora, si me disculpas, voy a dormir un poco. Quiero estar bien descansada mañana, cuando te deje por los suelos. Tú, Katre, te estaré esperando. Vale. Gracias. Bueno, primer día en corazón de madre. ¿Qué tal? Nunca antes has dormido en una choza, Nora. No hay mucha intimidad. Hay mucho ruido, apesta y la gente es... idiota. Esta gente me dejó fuera. Y ahora estoy aquí, encerrada con ellos. Creo que te gustará más en los próximos días. Descansa un poco.